El público los conoce por su talento Y los admira por su simpatía Hay muchas cosas Analistas dedicados al virus social Aquí estamos y no nos vamos, las exibaguitas nos hablamos Únicos y extrovertidos Ella es Anita María Muñoz, tiene 25 años de la gran comuna de Maripú Sus medidas son 200, 150 y 200 Líderes en redes sociales Y las gafas detrás de la cabeza significan que mi barrio me respalda La mesa del virus social Señoras y señores, ya están más que listos los videos más divertidos y polémicos de todo México Ha llegado la mesa más viral Esta es la mesa de... ¡Es show! ¡Adelante señor Ernesto Chavana! Buenas noches una vez más a toda la República Mexicana La gente que nos manda mensajes con el hashtag Es show en el 6 A la cuenta de arroba multimedios tv Arroba Ernesto Chavana Gracias a Carlos Arias Que dice Señor me encanta el programa Pero siempre tienen que hablar con Conan Teniendo tantas cosas de las cuales pueden hablar Por favor no No que es periodista Saque algo diferente No queremos ver a lo de Conan Yo respeto todos los comentarios Edu Mendoza Dice Si no se comen las 30 claras Yo le ayudo con la mitad Yo sí puedo Gracias también a Samuel Hernández También a José Cortés Señor Chavana En lo que el chef Quebró los 30 huevos Yo hubiera quebrado una caja Sí Es correcto Dice Ángel Velázquez Un verdadero reto para Conan Es que se coma 5 chiles habaneros El próximo lunes A ver si acepta Estoy de acuerdo ¡Qué asco de hombre! No se lavó las manos para comer Y estoy comiendo Y apenas se dio cuenta Que es narcisista Pregunta Betz Gracias a todos los que mandan mensaje Arroba Multimedios TV Arroba Ernesto Chavana Con el hashtag Es show en el ¡Sí! La mesa 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 del virus social Empezamos con los mejores videos Señoras y señores Ella es ¡Giselle Zampallo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Giselle Zampallo! Buenas noches, Giselle Buenas noches a todos en casa En jaza En jaza En jaza Ay, es que ya con tanta emoción aquí Y la adrenalina en el programa Me ando trabando poquito Pero espero que les guste este video Que lo busqué con todo mi corazón Va a surfer Se llama va surfer Pongan atención porque lo nombré así de esta manera Adelante ¿Qué tal, eh? ¿Qué es? Es un plato Va surfeando Entonces a él se le ocurre Agarrar No, la tapa de la tina Claro Agarrar la tifa ¿Por qué no viene? La tapa de la tina Ahí va en el basurero Se le hizo fácil Se quiere divertir un ratito Pues bueno, vamos a hacerlo ¿Por qué no? ¿Qué es peligroso? ¿Qué es peligroso también? Muy poquito Va despacio, Chavis No va tan rápido Es correcto Así es esto de la vida Para sentir la adrenalina Para sentirte viva, mami Claro Ese video Me divierte Y ahora, señoras y señores Ha llegado aquí A esta mesa El momento más Es 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 Él es Y él baila Y él baila así No te vayas a quitar la playera No se la vayas a quitar No se la vayas a quitar Es ¡Ya! 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 Ahora sí. ¡Emanuele! Ahora sí. ¿Cuál es su video? ¿El mío? No, el de ahí. Sí, el de usted. Tsunami se llama. ¿Se llama? Es el mejor video que he visto en la última semana. ¡Ah, se habla! Tremendo. A ver, ¿qué diga Roger? Tsunami, es con T al principio. ¿Y Roger? Roger. Ahora di Ernesto. Ernesto. Ernesto Chabana Cubos, completo. Ernesto Chabana Cubos. Ernesto Chabana Cubos. Ernesto Chabana Cubos. ¡Ay! 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 ¡Ay, amor! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, Chavis! Pues yo hago lo que el productor me dice. Y luego ya me regaña. Ahora sí. Tsunami. ¿En parteame acquired? ¡Qué bonita. ¡49 Zero. ¡Ajá! ¡Digna neurosis! ¡BLuka! ¡Ahí está! ¡Digna neurosis! ¡Ahí está! Tocó toda la agua. ¡Qué árbol neurolog. Y yo veo que toda la gente grita, ¡recreación! ¡Recreación! ¡De aquí, papá! ¡Rápido, rápido, rápido! Ahí viene Big Neurosis. Se va a lanzar. ¡De ahí! ¡190 kilos! Agárrenlo, por favor. Zumbido, agárrenlo, por favor. Me da pendiente este muchacho. Ahí viene Big Neurosis. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah, bechapulín! ¡No, no es tuve! Pásale a Recursos Humanos para que cheques eso. ¡Ella es... ¡Ruby! ¡Uuuh! ¡Esta es la patrón! ¡Bonita, chiquita! Gracias, preciosa. Alta blanca, cabello negro. El día de hoy les traigo un video bien padre, señor Chavana. Y este se titula en sus marcas listos. Vamos a verlo. ¡Adiós! ¡Pito! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pito! ¡No abrió! ¡Qué guanazo! ¿Eso por querer salir temprano o qué? Sí. ¿Por tramposo? ¿Qué le pasó? Le pasó el accidente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, por tramposo! Bueno, pues ese video me sorprende. ¡Nátaly Gómez! ¡De nuevo se empieza a encender! ¡Venga ya empezó el cayote! La llama que quise apagar y que nunca podré, no quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender. Hoy sé que lo amo, pero se fue, lo dejé partir, hoy no sé vivir, sin él. Hoy quiero bailar solo contigo, hoy quiero soñar que tú eres mío, hoy te daré todo mi amor en un abrazo. ¡Orden! 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 ¡Orden ya! ¡Ay, qué agotado! Ahora sí, por favor, silencio, Natalie.